Seguimos con el juego, lagarto, y la gente ha empezado a llegar, esa ha tenido repercusión en el juego, y seguimos. Pero no se la vamos a hacer tan fácil ahora, viene con pregunta y respuesta. Así que decimos, minuto en el aire, y viene con... ¿Y sabe cuál va a ser la pregunta? Vamos a ver si la gente conoce a las tres chicas del estudio que están sentaditas ahí. Entonces, tiempo en el aire ya, bueno. ¿Cómo se llama la chica rubia que está en la mesa? Cruz. Muy bien, primera respuesta correcta, la señora se llama Carmen. Segunda pregunta, ¿cómo se llama la chica morocha que está en la mesa? Gitana. Muy bien. Segunda, le falta una y se lleva la caricatura y la rosa. ¿Y la chica que dice las publicidades, cómo se llama? Alejandra. Señora, sí, señor. La señora Carmen ha respondido las tres respuestas, entonces vamos aquí con nuestra secretaria. En un minuto, en un minuto. Menos de un minuto, eh, 30 segundos. Bueno, y ahora le preguntamos, ¿qué hace dando vueltas tan temprano por la ciudad haciendo su día? Me vine a festejar el día. ¿Se vino a festejar, se vino a comprar algo? No, a desayunar. ¿Se vino a desayunar? Bueno, entonces ahora se va a desayunar un café con leche, se va Carmen con una rosa, primero. Segundo, sabiendo que es un día totalmente suyo, así que disfrútelo. Y tercero, Ramiro Buteler, le está terminando la caricatura, mire, le falta que le pongan el nombre. Y ya se va, qué hermosos lentes oscuros que le han dibujado. Falta el poema, Julián. Falta el poema. No encontramos nuestro poeta salteño. Se nos ha escondido, se nos ha escondido. Vamos a comparar acá, Ramiro, a ver, vamos a poner. Bien, Ramiro. Así que Carmen respondió las tres preguntas correctas y se va con la flor, se va con la flor y se va con la caricatura de Ramiro Buteler. Carmen, ha sido un gusto que esté con nosotros, que tenga un feliz día de parte de todo el show de la mañana. Seguimos, seguimos buscando participantes. Acá, acá, a ver, tengo otra, si no sé si la quiere ahora o la quiere dentro de un ratito. No, la sé ahora. A ver, a ver, a ver. ¿Qué señora? Olga. Olga, muy bien. Vamos a ver si sabe. Vamos a ver, en un minuto tiene que responderme tres preguntas. Hacéle una difícil, hacéle una difícil. Le voy a hacer una difícil. A ver, ¿cómo se llama nuestro periodista deportivo que está sentado al lado del conductor? No vivo en Córdoba. ¡Ahí está! Muy bien, ¿qué? A usted, a ver, ¿qué? Es difícil, no le da nada. ¿Usted es de la Rioja que anda vacacionando por Córdoba? Sí, ando paseando. Bueno, ¿qué le ha gustado el Córdoba? Soy cordobista de hace muchos años. ¿Por qué se nos ha ido? Por un riojano. ¡Ah! Ese riojano, ¿cómo se ha portado en el Día del Amigo? El Día del Amigo. En el Día de la Mujer. Bien. ¿Ha recibido regalos? Hasta ahora nada. No había nada. Bueno, mire, ¿por qué riojano? ¿Se puede decir el nombre del riojano? No, no le vamos a quemar. Mejor no decimos nada. Bueno, Carlos me dicen aquí que no es bueno, pero bueno, en un minuto, señora. ¿Sabe qué? Se lo vamos a regalar por haber visitado Córdoba. A usted no le vamos a hacer las preguntas, ¿sabe? Bueno. Entonces nuestra secretaria aquí nos alcanza, la rosa, nos alcanza, Ramiro, el dibujo de Olga. Y Olga se va también a terminar su día con un regado de todo el show de la mañana. Bueno, bien. Gracias, Olga. Muchas gracias por venir. Y Lagarto seguimos aquí regalando a las mujeres. Entonces seguimos en esta peatonal que se va poblando ya, ¿eh? Seguimos. Ramiro, muchas gracias. Bueno, dígale a Ramiro una sola cosa. Es un capo. Ramiro, dicen que somos un capo. Es un genio, Ramiro. Saludos, chicos, allá que estuve hace poco dibujando las caras lindas que tenés en el programa. Bueno, Lagarto. Bueno, un abrazo para Ramiro, agradecerle, porque la verdad que teniendo una buena onda. A ver, ahí le pongo, Lagarto. Ahí estás hablando, te escucho, Lagarto. Bueno, Ramiro, agradecerte la buena onda y la gentileza de estar ahí, ¿eh? Sí, como siempre, cuando necesiten. Bueno, felicitaciones, porque la verdad que sos un capo. ¡Qué barco! ¡Qué barco! Yo tengo que saludar en el Día de la Mujer a mi señora. Ah, sí, cumplí, por favor. Sí, Ramiro. No, después vienen los retos. Vienen los retos cuando llegue a la casa, Ramiro. Bueno, Lagarto, seguimos aquí. Pintando la mañana, dibujando la mañana en el móvil del show de la mañana.